¡Ahhh! ¡Qué nervio! Faltan 11, sí, y dos estrellas canon aquí. No sé, no sé si aventarme las 100 ya de una vez. O al final, no sé. Yo creo que sí me la voy a tener que aventar la de la 100 como si fuera una estrella individual. Porque si no, no, nomás no se va a poder. ¡Oh, Mario! ¡Dame la hora! Hoy es martes, ¿verdad, amigos? Creo que sí. ¡Maygosh! ¡Maygosh! Maverick Shark dice, está bien perro ese nivel, ¿verdad que sí? Les voy a asegurar solamente una cosa, y esa cosa es que hoy voy a tener pesadillas. Así se los digo. ¡Ay, no, ahí viene el don que te avienta! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Mamá! Así, lento, chiquitín. Eso. A ver, aquí vámonos con cuidadito, porque aquí también se pone troll la cosa. Y también este dato curioso gratis, hay una pista de Mario Kart que está inspirada completamente en este nivel. La pista está del reloj, y ahí les va la estrella 110. Nos falta una estrellita canon de aquí, amigos. ¡Faltan las últimas 10 estrellas! ¡Es correcto, Mario! ¡Oh, fuck! Se desconectaron mis controles, ahí están. ¡Otra vez nos están queriendo hackear, amigos! ¡El mal de ojo! ¡El mal de ojo sigue presente! ¡Oh! ¡Andale! Estoy viendo que le puse en speed. No sé si eso me termine jugando chueco. ¡Oh, lo logremos! Lo único que sé es que le metimos más dificultad a esta última estrella. ¡Oh, my God! ¡Es cierto! No sabía lo de Mario Kart. ¡Exacto! ¿Ya viste? Todo cuadra. Todo cuadra ahora con esa pista del relojillo, que además es como de las que llegan a salir más cuando juega uno online, ¿no? Como que siento que en online la he jugado mucho. Vean nada más cómo subes a base, es como de ¡eh! 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 ¡no te subes! ¡eh! ¡te troleo! ¡eh! ¡ya te mueres! ¡eh! 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 Este... subimos, tubito, tubiforme. ¡Uf! Vida, devuélveme mis fantasías. Aquí nos vamos, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui, fosfo, fosfo. Y... Nos subimos. Este salto aquí también va a estar complicadón. Pero creo que aquí... No, sí, aquí hay que ir hacia allá. ¡Ay, Dios! ¡Yisus, Yisus! ¡Eso! Me agarré ahí como gato, ¿eh? Como gatos en el balcón. Dice Eddie Wolf. Creo, acá no ayuda... ¿Qué? Creo acá no ayuda la chemusica. Súper estresante de carrera, sí. Pues es lo que les decía hace rato, que es como de caballo dorado. ¿Quién sabe qué hay allá? Espero que no sean monedas, porque para las 100 monedas de este nivel, me va a dar mucha lata. ¡Eso! 111 estrellas. O sea que faltan las 2 de aquí, las 7 del Rainbow y las monedas rojas de Bowser. Es correcto, Mario, es correcto. Y ahora, vámonos con el miedo, el miedo al éxito, con las 100 monedas del reloj. La verdad es que creo que en las 100 monedas del reloj me voy a tardar mucho y depende mucho de ese performance. Si seguimos adelante con este streaming o se va a tener que acabar después. Y ya te sientes un montón. Soy un mensote, un tarado jetón. ¿Qué fue eso? Yo tampoco soy, Mario, yo tampoco sé. Bueno, estamos en el modo lento. Obviamente las 8 monedas rojas no las vamos a poder agarrar así. Tal vez unas 2 o 3. Así que las vamos a dejar para que sea nuestro comodín por si nos hacen falta monedas. Mientras, pues vamos por las que sí podemos sacar. Y de que sí tenemos que agarrar de a Wiwis. La verdad es que puse mi cara inexpresiva, pero sentí que me caía ahí. Me pellizco, me pellizqué, me pellizqué, perdón. A ver, a ver, eso es, eso es. Aquí hay otras tantas. 17 monedas, vamos bien. Nos faltan 83. Si no me fallan mis matemáticas. Todavía son un chingo. A ver, tú ábrete a la verga. Eso. Agarramos a este bebé. Creo que allá no hay más monedas. Entonces nos vamos de aquí. Antes de que Don Flamas nos prenda el Kuls. Subimos por aquí. Lentamente por los engranitos. Nos agarramos de aquí. Brincamos. Allá hay una estrella, no hay monedas. No nos interesa. Bajamos grácilmente de este lado. Lo vamos a agarrar de este. Esta basecilla. ¡Ah, no mames! ¿Qué fue eso? Parte en donde este cuadrito nos buleó. Ahí están. 25. Nos faltan 75 monedas. Una vida gratis. Gracias. Aquí venimos con este compa. Que nos quiere ver sufrir. Corremos. Porque no nos interesa ser su amigo. Y nos venimos de este lado. Donde creo que hay monedas azules. Santo Dios. La verdad es que estoy muy a gusto con la decisión que tomé. De ir sacando las 100 monedas de cada nivel. Conforme estaba en los niveles. Porque Mario proponía dejarlas al final. ¿Y se imaginan un stream completo de puras 100 monedas? Sí grito, ¿eh? Sí grito de dolor. De angustia. De sufrimiento. Ahora, lo que pasa aquí es que no sé dónde van a salir las monedas azules. ¡No mames! ¡Y son un chingo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí las agarré todas! Y nos mandaron a un glorioso 66. A ver, vamos a ver si aquí nos caemos y sobrevivimos. Sí, ok, ok. ¡Uf! Eso nos va a ayudar un chingo para nuestra misión de las monedas. Porque llegamos ahí, creo que con 25, ¿no? Y ahorita ya 66. ¡Wow! ¡Qué boost! Este, 66. Entonces nos faltan 44. Reprobé matemáticas, amigos. Échenme la mano. ¡Oh! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, no mames! ¿Se acuerdan qué les dije con... Que se hacía con... ¿Qué se hacía con las segundas oportunidades? No se dejan ir. Se agradecen. Y este... Y vamos a... A honrar al dios de las segundas oportunidades. Regalándoles 100 monedas. 100 monedas que a nosotros no nos sirven para nada. ¿Qué harían ustedes con 100 pesos hoy en día? Con 100 pesos mexicanos. Si nos ven de otra región. ¿Qué harían con... 100 unidades? De su moneda local. Digo, si nos estás viendo desde Estados Unidos. Y estamos hablando de 100 dólares. Pues si hablamos de una cantidad importante. Pero en México 100 pesos... No son nada. No son nada, amigo. No son nada. Mark también se sorprendió de esa... De esa salvada épica. Que creo que no se va a volver a repetir nunca más en la vida. Ah, no más. 100 pesos no es lo mismo que 100 dólares. Exacto. ¡Uy! No sé qué hay allá y no... Tengo curiosidad, pero no tanta como para echar todo este trabajo a la basura. Así que... Nos quedaremos con la duda. No me acuerdo si aquí había monedas. Vamos a testear. Bueno, hay dolor. Eso sí, hay dolor. Mejor sigamos subiendo, amigos. Tengo mucho miedo, no les voy a mentir, porque no tengo idea de de dónde carajos voy a sacar las 44 monedas restantes. A ver, acomódate, Mario. Eso. A ver, vamos a ver qué hay allá. Híjole, si hay un bloque. A por él. ¡Pum! ¡Puta verga! Digo, cacahuates. Maverick Shark quiere que nos echemos un trago. Ahí voy, ahí voy. ¿Un cómic de Sonic cuesta 100 pesos? Eddie Wolf dice que una rebanada de cheesecake. ¡Puta madre! Cada vez que caigo se me va el aliento, amigos. Se me va el maldito aliento. ¡Oh! ¡Agárrate, papá! ¡No! ¿Qué? 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 ¡It's going on! ¡Oh! Gran dato. Gran dato, dice Bellbark. Ya no puedo. ¿Qué estás haciendo? Pues no sé. Ya se nos fue el foie. Espero que haya regresado ahora que nos está visitando Bellbark. Espero que el foie se adueñe de... Ya no pido media hora. Que nos regalen poder mágico 10 minutos. Con eso sacamos las 100 monedas. ¡Ugh! Ultimate. ¡Puta madre! ¡Digo galletas! ¡Y ya entré en ese genjutsu llamado saltos precisos en parte importante por mi llamotear. ¡Ugh! ¡No, mamá! Ya déjenme en paz, por favor. Ya. Ya no quiero, mamá. Ya no quiero. A ver, vamos a medirnos aquí. ¡Ugh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay, no! ¡Ay, me agarré con las pompitas! Y por 3 perras monedas. Es neta. Es neta, Mario. Es neta. Que sufrimos tanto por 3 perras monedas. ¡Chale! ¡Chale, carnalis! ¿Cuántos sufrimientos? Sí, banana. Perdón. Estás, este... Estás, este... Experimentando lo peor de mí en modo stream. A ver, vamos a ver cuántas va a haber aquí. 3 igual. Ah, no, mira. Aquí sí hubo más. Estamos a 21 monedas de la gloria infinita. ¿La vamos a conseguir hoy o no? Porque no me acuerdo que haya monedas de este lado, ¿eh? Ah, no mames. No voy a ir por eso. Estás, pero si bien estúpido. ¡Uf! ¡18! ¡Uf! Ahí tengo miedo, amigos, ¿eh? Se me fue una monedita ahí. ¡Verga! Y es una pinche vidita pedorra. Ahora vamos a ver si el cubo que está abajo del tuom tiene monedas. Nos faltan 9 monedas. No puedo más con esta perra vida. ¡Ay, sí, se logró! ¡Se logró! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía al enemigo! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos suicidamos o sacamos una estrella random? O bueno, hay que cuidar nuestras vidas Vamos a ponerle exit curse Sí, ¿eh? Siempre ayuda el all the things she said Siempre es la salvación Sí, de hecho lo estoy empezando a creer Muy cañón Banana dice Eso, sí, mátate No, ya decidimos ahorrar esa vida Porque uno de nuestros logros Hasta ahora, es que hasta ahora Digo, no es algo que quiera mantener Pero estaría bueno si se conserva Es que no hemos tenido pantalla de game over En todo este gameplay Desde que iniciamos esta guía Vamos con saldo blanco Y vamos al nivel Del arco iris Y Banana dice Como brotan las lágrimas de felicidad Y lo que les digo Lo estresante es que para empezar a agarrar camino En este nivel, es que hay que fumarse La pincha alfombrita pedorra Y ahí vamos otra vez Con las ponedonas Ya no quiero sufrir Ya se me iba la alfombra Y yo de paso No seas pelmazo No seas pelmazo Vamos a sacar La estrella La que nos pidió Nuestro calcetín Vamos Por el Pilín Vamos por ellas Vamos corriendo La estrella Gana Vamos por la estrella Vamos por la estrella Vamos por la desgraciada Que no se deja agarrar Que no se deja agarrar Que no se deja agarrar De la cola De la cola ¡Ugh! ¡Oh! 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 Nos faltan 7 estrellas para platinar este juegazo de Kexo Vamos por la estrella número 714 Eddie Wolf saca fuego, Banana aplaude, Maggie llora, todo es una confusión Ya casi, dice Eddie Wolf, sí, ya casi, ya casi, ya siento la victoria en mí Uy wey, que wey, que fui, que fui, ahí otra vez fue la vida dándome una segunda oportunidad Vamos a aprovecharla, viendo por la otra estrellita que está de este lado Al lado contrario que no es el lado de la estrella que nos hizo llorar ahorita poquito, nos hizo llorar poquito Vámonos derecho Vámonos recio amigos Salto largo, oh si lo logramos, speedrun Eso fue de speedrun amigos Grabaron clip de eso Vean eh, ya está aquí el masterismo a tope A topperware A ver tu pinche goomba mamalón Bye, bye gone, bye gone Aquí también está cañón Porque si te resbalas, vas para atrás Y pues si te vas para atrás, es muy probable que te mueras Aquí no sé si se pueda gateando Ah miren si se vale gateando La forma xenomenoide de hacer las cosas Si ves una pendiente gatea A ver ahí está Aquí si nos caemos, valemos gorro Básicamente Así que, virgencita Please Ciento catorce Ciento catorce estrellas Las ciento catorce estrellas De mi corazón Nos faltan seis estrellas Para platinar este pex Vamos a México Es que vean Esperar a la alfombra es Es como cuando te quedas Atorado en una fila Porque adelante de ti hay gente Gente que Que no lleva prisa O cuando vas en las escaleras del metro Y en las escaleras eléctricas Hay una Hay un séquito de gente Que de plano Se queda parada Y hay forma de seguir adelante Pero deciden que mejor Prefieren bloquearte Eso se siente Andar en la alfombrita Esa sensación de querer avanzar Y no poder Porque pues vean Está el abismo Para donde sea que voltees Hay nubes Hay muerte Hay destrucción Y pues acuérdense Que estos niveles Inspiran mucho A las A las etapas De Mario Sunshine En donde te quitan a Flood Y la sensación es la misma El dolor es genuino Ay no es que aquí más bien Ya no me acuerdo Bien, 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 bien Cómo se llega hasta arriba Pero llegando hasta arriba Está el barco ¿Ya vieron? ¿Vieron el barco? Es un barco volador Con alitas Eso también cuando lo vi Por primera vez Se me hizo súper mágico Era como de Ah, no manches Qué loco Y está tierno Porque pues es un barco Que vuela Y en vez de remos Tiene alas Y vean nomás Qué magia Qué magia, eh Los vikingos del arco iris Y pues ese barquito Se convirtió en escenario De Super Smash Bros El dato que le había compartido A Kevz hace rato Pero que no podíamos Tenerlo Con Imagen ¿Por qué? ¡Oh! Porque se lo dije A media recolección De las 100 monedas Del reloj Andabas aquí Bueno, pero qué bueno Que pudiste volver Y bueno Que te 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 Híjole Ya me acordé Que aquí hay otra estrella Que nos obliga a venir aquí De nuevo Y otra vez involucra a un pinche cañón de mierda eso no me hace feliz amigos, nada, nada feliz dice Mario, cuantas frases tan religiosas te sabes si te vi caer fracasar, morir ah, cuanto amor a los cañones si, los odio este stream ya no es PG Peggy 10 a ver, vamos por la estrella número 116 porque agarré un segundo aire vamos a ver si puedo sacar tengo la petición bueno, más bien la propuesta de sacar las 3 estrellas que nos hacen falta de este nivel y dejar para el stream final las 100 monedas de este nivel y Bowser ¿qué les parece amigos? dice Abitofi ya estamos a 5 sí y Mario dice que nunca fue PG perdóname Mario, perdón te defraudé otra vez y dice Mario que sí que le hagamos monedas rojas están de este lado voy a ver si es posible sacarlas pero vamos a ver algo ok, así no es ah, ahí es así ok, ok esos saltos van a estar cerdos eventualmente ese tipo de saltos estuvieron muchísimo más sencillos de hacerlos en Mario Odyssey por ejemplo y aquí sí tienen su complicación su lamentable complicación creo grabaron clip de eso amigos y mira abrimos el cañón de la bomba vegetariana bomba vegetariana bomba vegetariana bueno, para ir por las monedas rojas tienes que ir a la derecha o así sí, así a ver, vamos a sacar moneda roja gracias elevador elevador nice eso eso Ramoni 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 Boney Phoney Eso baby I love you every day eso eso gracias Wolf por ese eclipse eclipse ese eclipse y vamos ahora por nuestra amada estrellita número ses 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 ciento ses ses ciento dieciséis dedicada a Eddie Wolf ¡Gracias!